Saludos, un niño de 10 años que sufre de tumor cerebral cumplió su deseo de convertirse en policía por un día, en miembro de la Fuerza del Orden por un día, en una jornada inolvidable para este niño pequeño, vivida junto a oficiales del Departamento de la Policía de la Ciudad de Miami. La policía de esta ciudad del sur de la Florida publicó en el día de hoy miércoles en la cuenta de Twitter varias fotos del niño en las que aparece junto a miembros del Departamento de la Policía de Miami. Las imágenes del niño interactuando con un agente más de la policía fueron posibles gracias a la iniciativa de la entidad Make-A-Wish, una organización estadounidense que desde el 1980 ha estado trabajando para que se cumplan los deseos de más de 300.000 niños y niñas alrededor del mundo con enfermedades graves. Hoy estamos muy contentos de tener a Daniel como nuestro jefe del día. Tenemos planeada una jornada divertida para que se reúna y haga un recorrido por nuestra estación, nuestras unidades especializadas, etcétera, y disfrute como jefe. Así lo señaló la policía de Miami en un tuit en la red social Twitter sobre la inusual visita ocurrida en el día de ayer. Make-A-Wish detalló que Daniel DJ es un niño de 10 años residente en el estado de Texas que lucha contra un tumor cerebral y que desde hace tiempo soñaba con ser agente de la policía. El pequeño recibió un uniforme hecho a su medida y juró como jefe honorario por un día, lo que le permitió acompañar a miembros del cuerpo policial en un coche patrulla por las calles de Miami. Además participó en un entrenamiento con miembros del cuerpo mientras interactuaba con perros y caballos policía. Lo que más me gustó fue que se sintiera feliz y ver cómo todos preparaban las cosas para esta jornada, dijo a un medio local el padre del niño Teodis. El inolvidable día del pequeño culminó con la visita sorpresa del baloncelista Udonis Jonial Halsem, del equipo del Miami Heat de la NBA. Enhorabuena para este niño con una enfermedad posiblemente terminal, una enfermedad grave. Make-A-Wish, entidad sin fines de lucro estadounidense, hizo posible junto al cuerpo de la policía de la ciudad de Miami este sueño para este niño. Enhorabuena. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Cell, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante de Leite, en el C&C Professional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 913-0000. Papá de Leite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Cell, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante de Leite, en el C&C Professional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 913-0000.